Bienvenidos a todos, martes 16 de agosto, vamos a retomar nuestro estudio de la Torah, que es la razón y el motivo por el cual tenemos este Zoom en el capítulo 32. Acá me decían que tenemos que empezar desde el versículo 31, estamos en el final del capítulo y estamos hablando sobre la transgresión del becerro, sobre el momento en el que Moshe bajó con las tablas, encontró el pueblo de fiesta, las arrojó al suelo, las rompió, declaró o pidió declarar quién está al lado de Dios, la tribu de Levi ocupó ese lugar, por eso ocupan un lugar especial los levitas, a partir de allí se inició algún tipo de consecuencia por lo que había ocurrido, y entonces volvió Moshe hacia Adonai y dijo, te ruego, ha incurrido este pueblo en pecado grande, se hicieron ídolos de hoy. Y están haciendo un ritual judío muy importante, muy central en nuestra filosofía, en nuestra ideología, en nuestra manera de ver el mundo, y quiero pedirles que por favor estén como muy presentes en esto que vamos a hablar, porque es central en el pueblo judío, y porque dentro de unos días, dentro de unas semanas, empezará esto en nuestra vida. Hay un concepto, hay varios conceptos que hay que entender, el primer concepto que voy a entender es el concepto de jet. Acá está hablando de que el pueblo hizo un jet. La palabra jet es una de las tres formas en las que hablamos de transgresiones. Jet, Adon y Pesha, son las que solemos citar en Yom Kippur. En este caso hablamos de jet, no todas las transgresiones son jet. Un jet, ya me lo habrán escuchado mil veces, es cuando uno, yendo por el sendero de la vida, se desvía. Un jet es una flecha enviada al blanco que se desvía. Es decir que nosotros tenemos la concepción de vida de que uno tiene un rumbo. Vos podés caminar dentro del sendero, un poco más hacia un lado, un poco más hacia el otro, pero llega un punto donde vos en lugar de caminar por el sendero, te desvías del rumbo, de la dirección, del destino al que vas. Entonces cuando vos te desvías más de lo que tu rumbo tolera, estás en un jet. Hay ciertos desvíos que tu rumbo lo permite. Si yo estoy yendo para el este, y doy unos pasos de costado, pero sigo yendo para el este, estoy en dirección. Pero si yo cambio de rumbo, hay cierto momento en donde pierdo el destino si sigo caminando en esa dirección. Y eso es un jet. ¿Por qué? Entonces hay que entender el concepto de jet frente a la idea de que tu vida es un camino y que vos cada cosa que haces avanzás o te desviás de tu camino. Lo que uno tiene que entender es que nosotros vivimos una vida en donde cada decisión me aleja o me acerca al destino de mi vida. Y por eso alguna idea rabínica dice que nosotros tenemos que pensar que estamos siempre en el punto de equilibrio en nuestro rumbo. ¿Por qué? Porque si vos pensás que estás en el punto de equilibrio, la próxima decisión marca tu rumbo. Para que vos nunca pienses que podés tomar varias decisiones o algunas decisiones en el rumbo opuesto a tu destino, tenés que pensar que estás siempre definiendo el fiel de la balanza. Y entonces cada decisión es trascendente, es importante. No minimicen nunca una decisión de rumbo. Porque quitándole trascendencia a la decisión, te acercás a la transgresión. Y dándole importancia a la decisión, conseguís fuerzas para mantener la dirección. Cada vez que te dejes vencer en esa decisión, estás frente al concepto de jet. Que es el primer concepto que nace del versículo y de lo anterior que estábamos leyendo. El segundo concepto, que también nace acá, es el concepto de viduy. Frente a un jet, tiene que haber un viduy. Y el viduy es una palabra que suele estar asociada al cristianismo. Y en realidad simplemente porque el cristianismo hizo después del viduy algo de mucha más trascendencia que en el pueblo judío. Viduy es confesión. Fíjense que Moshe está confesando la transgresión del pueblo. Confesar es admitir, es reconocer. Eso que nos cuesta tanto. No, en realidad yo no quise hacer esto. Lo que pasa, cuando empezás con lo que pasa es, ya estás verseando, ya estás jarteando, ya estás evadiendo, ya estás tratando de no asumir tu responsabilidad. Es tan sano, tan reparador, pero tan difícil decir, tenés razón, me equivoqué. El viduy es empezar a asumir tu responsabilidad. Por eso el viduy no tiene que ver con quién te escucha y cómo te escucha en la tradición judía, sino que tiene que ver con que vos puedas poner en palabras que hiciste algo que está mal. No es casualidad que Freud haya sido judío, porque viene de la Torá y del Talmud que un proceso sanador empieza cuando uno pone en palabras y que poner en palabras es una terapia para curar y que uno puede curarse hablando. Entonces, el viduy es parte de tu terapia, de mi terapia, de nuestra terapia. El segundo concepto después del EJET que surge aquí es el viduy. El reconocimiento, la confesión, poner en palabras lo que es esto. Y el tercer elemento, que surge acá también en forma fantástica, porque define nuestra manera de pensar y de entender, es que el viduy y el JET y la responsabilidad y el perdón y la transgresión no son conceptos individuales, son conceptos colectivos. Nos equivocamos. Yo con lo que hice, vos con lo que me dejaste hacer, yo con lo que hice y vos porque no estuviste ahí para ayudarme a no tomar esa decisión. Somos responsables uno por otro. Y en el concepto judío de el perdón, la transgresión y la confesión, estamos juntos en el barco. No es un problema tuyo, no es un problema mío, es un problema nuestro. Y tenemos que poder entender la vida, no como un camino para salvarme yo, sino como un camino para juntos llegar al destino. No sirve de nada que yo me vaya solo. Tenemos que ir todos. Y eso es una definición muy fuerte en el pueblo judío. Que tiene desde implicancias prácticas como que rezamos en plural, hasta implicancias concretas de que col Israel, arevim, se la hace, todos somos responsables uno por otro. Y la transgresión no solo es lo que vos haces, sino lo que le permitís a los cercanos a vos hacer. Y una buena vida es una vida en donde vos podés no solamente ocuparte de vos mismo, sino de quienes están cerca tuyo. ¡Qué difícil! Sí, es complicado. Pero no es individualista ni la Torá ni el judaísmo. No es casual que hayan surgido conceptos como el kibbutz en nuestro pueblo. No es casual que el concepto mishpajá tenga la fuerza y el peso que tiene el pueblo judío. La familia es mucho más que los que conviven conmigo. Es mucho más que los que estamos ligados por sangre. Hay una responsabilidad compartida. Vamos a ver un par de chat que tengo aquí. Dijiste que era bueno leer Estopsukim en esta época previa de Mraim. Sí, tal cual, exacto. Para que haya desvío tiene que haber daño a alguien. No, para que haya desvío tiene que haber transgresión de la ley. Yo puedo cometer un desvío, un jet, en cosas que no tengan un otro como dañado, pero sí faltando a la ley. Acuérdense siempre, el conjunto de leyes judías se llama Al-Ajá. La ley en el pueblo judío se llama Al-Ajá. Si vos querés saber si estás cumpliendo una ley, dices, quiero estudiar Al-Ajá. Y Al-Ajá es camino, literalmente. Entonces, el conjunto de las leyes es el camino. El jet es el desvío del camino. O sea, es la falta frente a la ley. Y después pregunta, Cari, ¿todo significa todo el pueblo judío o de tus allegados? Bueno, claramente acá tenemos una de las preguntas que depende a quién le pregunten, hay una respuesta distinta. Y vos, Cari, le estás preguntando a este rabino, hay otros que tienen otra respuesta. Pero tu responsabilidad no puede ser por todo ser humano del mundo, porque si no sería abrumador. Y no puede ser solamente por vos, porque eso sería egocente. Entonces hay que encontrar un equilibrio que tiene que ver con mi marco de influencia. Tiene que ver con las personas que conviven conmigo y tienen la cercanía tal que yo puedo asumir cierta responsabilidad. Y hay niveles de responsabilidad. Entonces, por mis convivientes, con los que son bajo mi mismo techo, tengo cierto nivel de responsabilidad. Con mi familia ampliada tengo otro nivel de responsabilidad. Con mi comunidad tengo otro nivel de responsabilidad. Con mi barrio tengo otro nivel de responsabilidad. Con mi provincia tengo otro. Y no puedo tener el mismo nivel con todos, ni puedo desentenderme de ninguno en forma absoluta. Entonces, yo tengo que saber que tengo que hacer mucho por los que viven conmigo. Tengo que hacer bastante por los que tienen vínculo conmigo. Tengo que hacer un poco por los que pertenecen a mis marcos y tengo que hacer algo por el resto. Y necesito establecer algún tipo de nivel que no me abrume y que mantenga esta lógica de que por ocuparme de otros yo no puedo perder mi vida. pero no puedo desentenderme de los otros para vivir mi vida. En el medio hay que encontrar un punto. ¿Está bien? Que tenga el justo equilibrio como siempre lo más difícil de lograr pero ese es el objetivo al cual debiéramos apuntar. Entonces, en este versículo 31 aparece la idea de JET aparece la idea de BIDUI aparece la idea de plural pero aparece una idea más que dejé para el final que es la idea de la TEFILA. La TEFILA es parte del proceso. La TEFILA es la manera en la que yo tengo de transmitir que me importa el tema de entender el lugar de Dios en ese tema de entender mi lugar en ese tema y de buscar la energía espiritual para hacer todo lo que tengo que hacer. porque una de las cosas que más nos cuesta es entender cuál es nuestro lugar y cuál es el lugar de Dios y cuál es el lugar del otro. Y la TEFILA nos da mucho de esa perspectiva. Yo no soy Dios yo no juzgo a los demás y mucho menos castigo a los demás. Cosas que nos gusta hacer que reconocer que nos encanta juzgar a Dios y ponernos en el lugar del que emite un veredicto y dice qué pasó y quién es culpable. Ese es el otro lugar. Y también nos gusta jugar a Dios enviando castigos. Y nosotros tenemos que reconocer rezar para encontrar nuestro lugar y encontrar las fuerzas para hacer nuestra tarea que es biduy reconocimiento confesión que es hacerse cargo el plural y que es después ver qué hago cuando reconocí que tengo un JET que todavía no apareció. Pero ya vamos a ver qué se hace una vez que reconociste confesaste te diste cuenta ocupaste tu lugar tu espacio y entonces qué hacemos. y ahora si has de perdonar su pecado y si no bórrame ahora de tu libro el que has escrito acá aparece una palabra que el mundo sefaradí usa mucho y que es central en la vida judía. ¿Cómo se llama a la Torah? A ver algún sefaradí presente. Sefar. Muy bien Gaby. Tenemos el turco amigo para decir que nosotros no discriminamos a nadie. En la comunidad yeque Gaby nos deja tranquilos. Gracias Gaby. Gaby dice el sefar. La palabra sefar aparece acá. ¿Por qué a la Torah le decimos sefar? Porque acá Moshé la llama sefar. Acuérdense que el concepto del libro es un concepto mucho más tardío. Todavía no hay imprenta. ¿Qué significa el libro? Si era rollo. ¿Te acuerdas que la Torah era un rollo? Bueno, acá la Torah llama a la Torah sefer. Y es una palabra maravillosa. Y el pueblo judío le atribuye a esa palabra casi el sinónimo de Torah. El sefer. El sefer por excelencia es la Torah. Es el libro. ¿Saben cómo se dice el libro en griego? El libro con mayúscula. El libro en griego ¿cómo se dice? No, si yo no tengo gente que sabe el griego me voy. No están a mi altura. No tienen mi nivel. ¿Cómo se dice el libro en griego? Biblia. Biblia es el libro en griego. Yo que sé dos palabras en griego una es Biblia. No sé más. Pero la palabra Biblia es el sefer. Es la manera en la que nosotros llamamos a nuestro texto. y en la que el mundo después le terminó poniendo a nuestro libro simplemente traduciéndolo al griego. O sea cada vez que escuchan a alguien que dice Biblia está diciendo el sefer. Y ustedes podrían decirle ahí es noistro. Pero no. Lo compartimos. Bueno sefer es una palabra maravillosa en hebreo porque sefer tiene adentro muchas palabras. Sefer es sipur relato. Sefer es mispara número la misma raíz. y sefer es sefirá zafiro la misma raíz. Entonces en el sefer nosotros encontramos la historia de nuestra vida encontramos los números de nuestro pueblo y encontramos los brillantes las enseñanzas los mensajes la genialidad del pueblo judío. Todo está en nuestro sefer. Sí, María. ¿Y algo que ver también con la sefiró? Claro, la palabra sefirá viene de la misma raíz. Entonces tenemos la primera noción en la Torah de que lo que Moshe recibió en el Sinaí no es solamente una tabla es un libro. No es solamente diez mandamientos es toda una historia. Lo que Moshe le está diciendo acá a Dios o al pueblo es que tenemos un cipur compartido una historia compartida y Moshe le dice a Dios yo para estar dentro de esta historia compartida necesito que vos perdones al pueblo sino sacame de esa historia. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es de los dos no está presionando Moshe a Dios le está mostrando la propia lógica de Dios que las transgresiones son responsabilidad compartida Moshe es parte Moshe nos dice che Dios yo no tengo nada que ver yo argentino yo estaba ahí arriba o me viste tengo pruebas fíjate la celda de mi celular yo estaba ahí arriba yo no estaba acá fíjate la hora del crimen y fíjate mi celular y yo no estaba acá que es lo que hubiera dicho cualquiera de nosotros yo no tengo nada que ver yo no estuve yo no sabía yo no me enteré yo no puedo y Moshe dice todo lo contrario yo soy responsable estoy adentro así que si nos vas a borrar a mí también no pidió tratamiento VIP no pidió excepción excepción por ser de la elite no pidió ser tenido en cuenta como privilegio nada es un acto que nos enseña la responsabilidad compartida el lugar de todos y que nadie deba nunca lavarse las manos ¿de dónde viene la expresión lavarse las manos? de Poncio Pilatos de Pilatos mucho después en la Torá lavarse las manos es todo lo contrario el episodio de la Torá de lavarse las manos es cuando aparece un cadáver en el medio de dos ciudades y nadie es el responsable porque no había nadie presente y aparece un cuerpo en la mitad tirado un cadáver y no saben quién es el responsable entonces ¿qué tiene que hacer la gente? se juntan los sabios de los dos lugares lo entierran hacen un corban un sacrificio piden perdón hacen todo lo que hay que hacer y después se lavan las manos ¿para qué? purificar lavarme las manos me hice cargo enterré pedí perdón hice el sacrificio todo lo que tenés que hacer me hice cargo y después me lavo las manos cuando vos vas al cementerio y salís del cementerio y te lavan las manos es para decir ¿sabés qué? me hice cargo de todo todo lo que pude hacer en vida la persona lo hice la cuidé lo visité le pagué los remedios lo llevé al médico le dije que se cuidara lo fui a visitar todo lo que tenía que hacer lo hice ¿sabés qué? me lavo las manos lo que pasa es que nuestra mentalidad tenemos demasiado metido en lavarse las manos de Occidente y en el mundo occidental y cristiano lavarse las manos es decir yo no tengo nada que ver pero eso es una construcción posterior yo estoy limpio no no tengo nada que ver ¿por qué de lavarse las manos significa no tengo nada que ver? si lavarse las manos es decir yo estoy limpio eso es lo que hacemos cuando salimos en el cementerio me quiero volver a conectar con la vida agua vida porque yo estoy callar estoy limpio todo lo que podía haber hecho lo hice ese es el simbolismo de lavarse las manos y de lo que Moshe está haciendo acá Moshe está diciendo yo soy parte las consecuencias me afectan a mí también es una especie de tarea cumplida Kari pero es básicamente estoy limpio me hice cargo y por eso me vuelvo a conectar con la vida porque hice todo lo que podía hacer todo lo que estaba a mi alcance bien dijo dones Moshe a quien ha pecado ante mí habré de borrar de mi libro y ahora ve conduce al pueblo hacia donde yo te había hablado he aquí que mi emisario irá delante de ti y en el día de rememorar yo rememoraré sobre ellos la respuesta de Dios es muy fuerte esperen que hay alguien que está haciendo ruido listo la respuesta de Dios es muy fuerte porque falta que aparezca un concepto que todavía no apareció que si apareció en Berishit muy poco pero que todavía no apareció en forma colectiva y masiva que es un concepto que todos ustedes conocen que todos ustedes alguna vez ejercieron pero que es muy difícil de entender cómo nació ese concepto ¿saben cuál es el concepto que me refiero? el concepto está acá en la Torah cuando acá decía y ahora si has de perdonar perdonar ¿saben cuál es la palabra que está acá en hebreo? Lejaper Yom Kippur tiene esa palabra ahí el verbo de perdonar en la K en ese versículo es el verbo de Kippur que tiene una connotación muy compleja de entender si no fuera que vivimos en una sociedad que tiene este texto hace 3.000 años antes de la Torah me animo a decirles que el concepto de perdón no existía no tenemos muchos textos para poder afirmar esto 100% pero los pocos textos que tenemos son textos donde hay causa-consecuencia transgresión y castigo no hay perdón el perdón es un concepto difícil de entender ¿qué significa te perdono? olvídense que somos hijos de 3.300 años de judaísmo ¿qué significa te perdono? ¿qué te perdono? hiciste algo hacerte cargo pagar las consecuencias ¿qué perdón? imagínense ustedes dialogando con un juez de la nación por un delito o una transgresión y que usted diga no flaco escuchá perdóname perdóname ¿qué significa perdóname? pagar ¿te equivocaste? hacés este cargo ¿tragrediste? ¿tragrediste? bueno hay cosas que se pagan con dinero hay cosas que se pagan con algún curso hay cosas que se pagaran con algún acto reparatorio hay cosas que se pagaran con la cárcel hay que pagar acá como dice Kari el texto más parecido a la Torah en algunos aspectos pero más distinto en lo ideológico de la época anterior a la Torah se llama el código Hamurabi y ahí decía ojo por ojo diente por diente sin la vuelta que le dio a la Torah después ojo por ojo diente por diente me sacaste un ojo sacate un ojo me lastimaste lastimate ese era el mundo de la vida compartida antigua irrumpe la Torah e inventa un concepto revolucionario en la historia de la humanidad un concepto que no es racional ni lógico que es espiritual que demanda un acto de superación aprender a perdonar es elevarte como persona perdonar es ir más allá de lo que se espera de vos y por eso en la Torah casi no aparece el concepto de perdón no van a encontrar muchos acontecimientos donde se perdonan Caín mata a Abel y hay un castigo para Caín Ismael abusa o intenta abusar de su hermano Itzac y hay un castigo para Ismael y así les podría ir uno por uno hasta que el primer acto de perdón que aparece en la Torah es Yosef a sus hermanos sin motivo sin razón sin necesidad sin nada del otro lado Yosef perdona a los hermanos es el primer acto de perdón de verdad de alguien que hizo algo y que no pagó las consecuencias de lo que hizo pero no no abundan en todo Bereshit los actos de perdón y no abundan tampoco en el resto de la Torah son muy poco habituales y muy puntuales donde aparece el pedido del perdón como este caso y Dios le dice para los que se equivocaron la van a pagar hay consecuencias hay que hacerse cargo de lo que uno hace no somos un pueblo que pide amnistías y puntos finales como se llaman las leyes de pide pagar las consecuencias el no hay perdón hay hacerse cargo en general cari me dice para para que pero cuando empieza cuando cuando aparece en el judaísmo el concepto de la reparación y de la y del perdón ahí es donde me confundo acá aparece la palabra por eso se las marqué le puede haber todo un desarrollo y en el talmud nos van a explicar la idea de perdón pero la Torah está mucho más llena de causas y consecuencias de transgresiones y castigos que del concepto de perdón por eso Yosef es el primer tzadik de la Torah cuando aparece Yosef después van a ver que es el tzadik sin que se lo pidan los hermanos de Yosef es más difícil aún por eso Yosef es un tzadik y va a pasar a la criatura talmudica como el tzadik de la Torah porque hace un acto tremendo Acá ya Tomás está pensando en los impuestos se habla de las moratorias La verdad es que la moratoria es un concepto que a todo el resto Se nos acaba el laburo a los abogados Fabi Yo le digo la verdad si ustedes pagaron los impuestos en fecha y en importe correctos La moratoria es lo más injusto del mundo Pero pará ¿Qué me tomaron de boludo? ¿Qué soy yo? Sí nos toman así en este país ¿Qué le voy a hacer? Pero no es un concepto que debamos ejercitar mucho La Torah no es pro perdón No van a encontrar el concepto de poner la otra mejilla No es de la Torah La Torah entiende el perdón lo pone en juego pero sabe que el perdón es un pedido muy fuerte y que hay que ser demasiado grande para perdonar y que es un ejercicio espiritual de crecimiento Y por eso Yom Kippur es un día tan elevado y donde hay tanta abstinencia y tanta preparación porque aprender a perdonar es un camino muy espiritual En la Torah existen los fueros Sí para los rabinos Los rabinos tenemos fueros el resto no 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 hay fueros No hay fueros por eso Moshe y por eso Abraham y por todo son parte de de la Torah de las Mitzuot y de las obligaciones No hay excepciones Di María Aclarame algo por el orden ¿Qué es primero? ¿La Mirbe en forma individual de purificación o teóricamente según lo que vos vas explicando después de una celebración de Yom Kippur donde todos piden perdón en forma colectiva uno va a la Mirbe y se purifica No Lo que pasa es que vos usas purificación en un término occidental y cristiano ¿No? La Mirbe no te purifica La Mirbe te cambia el estatus te cambiaba en la antigüedad el estatus para poder ingresar al templo que si vos habías estado en contacto con algunas cosas no podías ingresar al templo No tiene que ver con transgresiones La Mirbe es un ámbito espiritual personal para que uno se reconecte con uno y por ejemplo si uno tiene mucha necesidad de hacer algo importante como curarse de una enfermedad a través de una operación buscar fertilidad algo que uno necesite mucha energía uno busca en la Mirbe un equilibrio personal para tener esa energía y esa fuerza la Mirbe no te si vos tienes una transgresión no tenés que ir a la Mirbe tenés que ir a repararla tenés que ir a corregirla y después tenés que hacer el tefilá y después tenés que hacer el biduy y después no la Mirbe y pagar y pagar eso es la reparación ¿si? no hace falta no hace falta ir a la Mirbe para eso también para otra cosa entonces aparecen acá ideas como muy fuertes muy fuertes en donde el judaísmo después va a desarrollar conceptos y va a explicar en Talmud cómo se hace el bidú y la confesión cómo se hace la reparación cómo se hace el pedido de perdón cómo se perdona en qué situaciones todo va a estar después explicado y complementado por el Talmud pero aparece acá un pedido de Moshe que no es devuelto por Dios como diciendo sí, ok los perdono listo que pasa el que sigue Dios le dice no el que se equivocó tiene que hacerse cargo no, no acá no hay lo que establece es que hay diferentes responsabilidades si bien todos son responsables no es lo mismo el que hizo una transgresión que el que no estuvo para impedirla no son las mismas consecuencias por eso dice bueno ya veré a quién voy a borrar ¿está bien? hay en la respuesta de Moshe si bien perdón de Dios dice y ahora ve conduce al pueblo hacia donde yo te había hablado he aquí que mi emisario no, perdón perdón dijo a quien a quien ha pecado ante mí habré de borrar de mi libro hay una consecuencia directa que algunos van a tener que asumir no hay perdón abierto libre general no hay no existe no castigo a todos ya pero tampoco hay olvido siempre siempre les digo la frase lo pasado pisado no es nuestra no es una frase judía cada cosa que hiciste pesa lo pasado pesado no pisado pesado y tiene cuerpo por eso dice y ahora ve conduce al pueblo hacia donde yo te había hablado retomemos el camino volvamos a la senda y aquí que mi emisario irá delante de ti y en el día de rememorar yo rememoraré sobre ellos su pecado y aquí nace un concepto que después se va a extender en toda la Torah que es la idea de que Dios asume que no hay convivencia posible entre un pueblo y su Dios que la miseria humana es miseria y que nunca vamos a estar a la altura de convivir con Dios que no hay comunidades santos no hay posibilidades de creerte que estás a la altura de convivir con Dios Dios dice yo me voy a tener que correr voy a tener que poner un emisario yo no voy a poder estar con ustedes porque son humanos no son divinos no son perfectos no están a la altura de lo que habría que estar hay un reconocimiento de la miseria humana y acá caemos todos no hay nadie que se salve me encantaría decirles que algunos sí y otros no que estamos todos gochados lo único que realmente nos diferencia es que algunos hacen un esfuerzo cotidiano para sobreponerse y realmente trabajan fuertemente para que no ocurra y cuando ocurre rápidamente reparan y otros hacen el menor esfuerzo posible y justifican la dimensión humana y otros se deleitan en la transgresión cada uno sabrá más o menos donde se viene espera que tengo tres chats que se van acumulando estabas explicando las restricciones de Kipur porque es un largo camino porque es un largo camino espiritual bueno no sé si estaba diciendo alguna otra cosa ya me perdí donde iba nosotros también podemos borrar de nuestro libro buena buena pregunta lo hacemos no sé si está bien o está mal Tommy pero lo hacemos a veces nos enojamos tanto con alguien que le decimos yo a vos no te quiero más en mi vida y esa es la metáfora que vos traes como muy linda como para pensar entonces la pregunta que uno debería hacerse es ¿cuán tolerantes debemos hacer antes de borrar nuestro libro? hay alguien desmultado ah bueno no veo nadie desmultado ah sí listo lo que hay que pensar claramente es cuando es un acto de soberbia mío borrar alguien de mi libro cuando es un acto impulsivo apresurado cuando es producto de una exigencia muy elevada cuando lo hago queriendo transformarme en un dios que castiga y cuando lo hago porque no me queda alternativa si te dejo en mi libro me arruino mi vida necesito sacarte de mi libro para que mi libro sea existiendo es de vuelta un equilibrio muy difícil de lograr y es un paso muy tardío cuando es intespestuoso y repentino rápido y reaccionario no sirve pero si yo creo que en algún momento de nuestra vida algunas personas que son tóxicas nos hacen mal e hicimos todo lo posible por tratar de que cambien de que entiendan de que se den cuenta e hicimos todo lo que al alcance y todo lo que hicimos y nunca funcionó y no funcionó y no funcionó en algún momento algunas personas decimos vos y no somos parte más de mi libro yo creo que sí y eso no es una contradicción con que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios no sé a qué te referís Cari lo que estabas diciendo hace un ratito que Dios como no puedo convivir con ustedes porque ustedes son humanos e imperfectos ah ok gracias no te entendía a dónde ibas no no es una contradicción porque si nosotros tomamos una intervención que a mí me encanta me gusta mucho que dice hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza así dice el primer texto que habla de imagen y semejanza lo que el texto está diciendo es que el hombre es un ser que debe terminar de ser creado hagamos es un futuro el tener imagen y semejanza de divina es una construcción que hay que lograr y que estamos en ese proceso no somos Dios somos seres es que tenemos que terminar la creación que Dios empezó y por eso hay un camino de progreso de avance de elevación del ser humano que en algún momento llegará a niveles más elevados todavía no estamos entonces en ese camino de terminar de hacernos a imagen y semejanza de Dios Dios tiene que alejarse para dejarnos llegar a ese nivel porque no tolera la falta humana que todavía no somos estamos en proceso tenemos el potencial podemos mejorar mucho pero no falta generalmente es paulatino si hicimos todo me parece que será el tema de borrar a alguien del libro si un buen tester para nosotros puede ser esto ver que no fue impulsivo ver que tuvimos un tiempo que hicimos todo lo que teníamos que hacer y bueno eso nos puede dar cierta tranquilidad es el final de un proceso y nunca el comienzo termina todo un proceso en eso y no empieza ahí bien entonces finalmente y ahora trajo mortandad sobre el pueblo porque hicieron el becerro el que hizo a Aron terminamos viendo que el concepto de perdón como la amnistía no existe no es que perdonar en la Torah de decir sabés que vos hiciste algo que merece un castigo pero yo desde mi bondad infinita y desde mi ser magnífico te perdono no hace falta no hagas nada no pasa nada no es bueno eso hay situaciones donde uno debe aprender a perdonar pero van a depender siempre de lo que hayas hecho si yo les digo a ustedes que yo me equivoqué pero no me equivoqué porque dije cuatro y era cinco me equivoqué trasgredí hice algo que está mal ¿no? vamos a suponer que algunos de ustedes estaban atravesando un momento difícil me pidió ayuda y yo les dije ah sí después te llamo y pasaron seis meses y nos encontramos y yo me acuerdo te dije que te iba a llamar y no te llamé me quiero morir me quiero morir porque realmente no es de compromiso me quiero morir y vos me decís no pasa nada te perdono olvidate a mí no me sirve eso porque lo único que tengo que sentir es que estoy en falta que hice algo mal entonces me surge decirte ¿cómo lo puedo reparar? y si vos me decís a mí no es nada no pasa nada no hagas nada para mí es peor si yo soy honesto si yo soy bueno y quiero trabajar en mí no me puede salir gratis el error me tiene que costar no puede ser que pensemos que el mundo ideal es aquel que perdona yo prefiero mil veces tener que reparar algo que hice mal que que alguien me lo perdone de una bondad infinita porque no no aprendí nada no me sacrifiqué nada no hice ningún esfuerzo y entonces no me perdoné si yo les digo a ustedes ¿querés ascender esa montaña? sí bueno hay un ascensor secreto que te lleva a la cima ¿querés usarlo? y si el objetivo no es llegar a la cima el objetivo es ascender la montaña si vos te equivocás y pensás que el objetivo es llegar a la cima y encontrás un atajo vas a llegar a la cima pero no vas a haber ascendido la montaña y lo que te fortalece no es llegar a la cima es ascender la montaña el verdadero desafío de la vida es ascender la montaña no llegar a la cima entonces yo puedo ascender la montaña de dos maneras con el ejemplo que les di recién o porque me pediste ayuda y entonces estuve y dediqué mi tiempo a ayudarte y ese es mi ascender la montaña o porque no lo hice y cuando lo reparo hago un esfuerzo para darte algo de mí y ahí estoy haciendo la montaña si no me tomé un ascensor y esto es muy importante muy muy cuando uno tiene hijos cuando uno educa cuando uno tiene hermanos cuando uno tiene familia cuando uno comparte la vida con otro cuán bueno es para tu ser querido que le digas abierta y gratuitamente está bien no pasa nada no pasa nada no pasa nada ah sos un genio que fácil de por nada si soy un genio no pasa nada no sirve de nada tampoco me puedo poner arriba decirte mirarte de arriba vos te equivocaste así que ahora me lustras los pies me lustras los zapatos los pies o me lavas los pies tampoco es eso no está claro pero no le hago ningún bien haciéndome el generoso que perdona rápidamente y esto es algo que a veces nos lleva a decisiones equivocadas rápidamente perdonando y no entendiendo que no le hago ningún bien al otro cuando lo hago requiere de mucha altura espiritual de ambas partes el que se equivoca escuchar y reparar y el que perdona también absolutamente pero no podrían ser las dos cosas recibir el perdón y la reparar lo que pasa es si es verdad porque yo a veces quiero que no se malentienda que uno se transforma en un juez y no es que uno tiene que decir a ver cuando te doy el perdón te lo doy cuando vos hagas la reparación pero yo estoy hablando del que pide ese perdón el que pide ese perdón no tiene que ir por el perdón tiene que ir por la reparación y el perdón tiene que llegar como consecuencia de la reparación no tendríamos que permitir el perdón sin la reparación nosotros mismos no darle el poder al otro que decida de hecho en la tradición judía cuando uno repara y pide perdón te puedo pedir perdón hasta tres veces la tercera vez que te pedí perdón y vos no me perdonaste vos me tenés que pedir perdón a mí o sea que dar el perdón en la tradición judía es obligatorio cuando el otro reparó por eso no lo pondría tanto en términos de ver cuando me perdonás cuando me das tu perdón sino en la idea de que uno tiene que reparar lo que hizo mal y debe repararlo pidiendo perdón pero sobre todo haciendo un esfuerzo haciendo algo que le cueste tratando de que la experiencia me transforme bueno y quiero abrir antes de terminar ya terminamos pero quiero abrir el próximo capítulo 33 dimos vuelta a un capítulo que nos llevó mucho tiempo pero creo que tenía mucho mucho contenido capítulo central el 32 y hablado no hay amoye ve asciende de aquí tú y el pueblo el que esté subido de la tierra de Egipto es la tierra que yo prometí a Abraham a Isaac y a Jacob diciendo a tu descendencia la abre de dar enviaré ante ti un emisario y expulsaré al que Nanía le moría al Jitía al Prisía al Jibía y le busía último que vemos hoy terminó el episodio se habló se rezó se pidió perdón se asumieron causas consecuencias se asumieron consecuencias se hicieron cargo y en algún momento hay que cerrar y seguir adelante no podés dejar las heridas abiertas para siempre acabamos de presenciar la infidelidad más grande que un pueblo puede tener con su Dios la falta de lealtad más importante que puede haber hecho el pueblo de Israel después de los milagros de Egipto acabamos de presenciar lo más bajo que puede caer un pueblo después de haber recibido tanto gratuitamente Dios se podría haber quedado con este tema días semanas meses años ya está cerró ahora ¿sabés qué? sigamos volvamos a recuperar nuestro rumbo y volvamos a enfocarnos en la tierra prometida y volvamos con el cambio ahora hay un emisario no soy yo pero sigue el rumbo tu vida sigue yendo al destino al cual estabas caminando eso es algo que tenemos que aprender todos tenemos que aprender a cerrar los capítulos más oscuros de nuestra vida las heridas más fuertes que nos causan hay que aprender a cerrar y seguir adelante hay gente que vive con las heridas abiertas y hay gente que se paraliza frente al dolor y hay gente que dejó de avanzar porque encontró una hermosa razón para abrazarse y hasta diría que disfruta de esa herida porque le da la posibilidad de quedarse donde está y Dios cerró la herida el episodio dejó consecuencias cambió pero siguió avanzando no exactamente no es una iris no se queda con la culpa yo les digo la verdad el concepto de culpa no es de judío no es de la Torah no lo encontramos es un concepto posterior no es de la Torah y creo que es muy poco sano no es buena la culpa para mí tenemos que aprender a vivir sin culpa pero tenemos demasiadas historias de Yemame encima bueno llegamos al final de nuestro encuentro de hoy que espero que les haya servido en su camino de acercamiento a Yamim Noraim a Roshonay Yom Kippur así que nos ver el viernes o la semana que viene Gracias excelente Gracias Chau a todos Chau chau Chao, chao, adiós.